No, contento, contento la verdad que más que nada por el triunfo creo que veníamos de dos partidos donde no pudimos sacar ventaja y creo que nos debíamos esta victoria. La verdad que muy feliz y obviamente por haber convertido dos goles que no se da todos los días y todos los partidos y que disfruté todo el partido. Sí, a Nahuel le dije que si hacía un gol se lo iba a dedicar y hice el festejo de Superman. Sí, como lo comentas, venía jugando Nahuel, pero creo que todos estamos esperando una oportunidad. Creemos que Palito también venía trabajando duro, creemos que lo hizo bastante bien y en la parte defensiva siempre creo que estamos ordenados, estamos concentrados. Gol con dedicatoria. Ahí está para todos los que preguntaban por el festejo de Celarayan. No, no, con dedicatoria, sí. Sí. Un muy buen gol. ¿A San Nahuel? Se lo hubiera dedicado a Cuco. 38 partidos, hasta ahora un buen partido. No, porque no, ojalá. ¿A Narayan? No, 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 ha tenido muchos goles. Yo te digo, ¿a quién metes? ¿A dueñas o a Celarayan? Bueno, depende de las circunstancias, pero Celarayan, mira, yo meto a Celarayan. Ah, Chihuahua, y el que te da el campeonato no lo metes al que te da el equipo. No, 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 esa es otra cosa. Ah, canico. Esa es otra cosa. ¿Cómo, cómo? Para mí Celarayan es más del estilo de espiricueta que tú tanto lo quieres. Sí, pero olvídate, olvídate, ¿quién es el que rinde? ¿Quién es el que hace jugar al equipo? ¿Quién es el que te da campeonatos? O sea, ayer fueron dos goles de... ¿Quién es, quién es? No, 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 pues... Pizarro. Ayer se aventó un jueveso, ¿eh? No, no, todos los jueves de Pizarro es la plaza principal. ¿Quién fue el héroe del partido? Vamos, nomás contestemos. ¿Quién fue el de la final? Dueños revive a Tigres y el héroe del final fue el de la final. No, 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 no. Sin gol no hay. No juega a Tigres. A ver, Tigres ganó a la América. Bien ganado. ¿Y sabes quién le gana a la América? Bien ganado. ¿Sabes quién le gana a la América? Cualquiera. Ah, sí. Ahorita sí. El América ya no es el América de antes. Ya no entiendo, entonces, ¿cómo llegaron a la final si cualquiera les gana? Anteriormente, el América con los grupos de hombres... Contéstale, contéstale lo que preguntó. Pregúntale. Si cualquiera les gana, quiere decir que pierden todos. Ahorita, ven a la América. ¿Y este quién es? ¿Y este quién es? No trae piernas a veces a la América. No trae nada a la América. A la América cualquiera le gana. Por eso Tigres le ganó. Esa es la América de hoy. ¿Quién quieres que le ganara? A la América cualquiera le gana. Ya no es protagonista, ya no es el América de antes. Ah, no. Antes los nombres, y asustaba. O sea, dime qué nombres trae la América. Fueron al Mundial de Clubes de casualidad, llegaron a la final de casualidad. ¿Quién es ahorita el crack de la América? Como antes traía muchos cracks. Ricardo Antonio Lavolpes es el crack de la América. ¡Samba! Ya está en Toluca. ¿Y ya se va? No, definitivamente, América no trae nada que hacer en este campeonato. No, no, no. ¿Qué jugadores tiene? Qué incongruencia es tus comentarios. Definitivo, ¿qué jugadores tiene? Es un volado los penaltis. Eso lo sabemos todos. El gol de gol de los estalpeados lo meten. No todos lo sabemos. Yo no lo sé. Yo soy parte de todos. Fíjate, fallado ese error del delantero. No, no. De un acierto del portero. Fíjate, me gustaría un clásico que estuviera en la abuela en la portería y un penalti contra Pavón. Para mí Pavón es el mejor tirador de penales de la liga. Está bien. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasó en la temporada? No, no, no. Pero eso fue Cardona. ¿Qué no le fallaron dos penales? No, no. Le falló Cardona. Pavón no, porque no estaba en la cancha. Pero, ¿qué esperar a los anches? ¿A hoy el nuevo clásico? ¿Qué esperar a llegar a tirar penaltis? Para ganar un campeonato. No nos para una vuelta. Tigres debió haber ganado la final como la ganó anoche. En la cancha, con presencia, con estilo. Tigres ganan la final de acuerdo al reglamento. No, no. Mira. La final de acuerdo al reglamento. ¿Por qué tanto con la final? La final, no, no. No es coraje. No es coraje. Eso digo. No es coraje. Soy un realista. Soy realista. Hoy que ganó el campeonato. No, el campeonato lo perdió la América. No lo ganó Tigres. Ah, claro. Que le pongo a ser el jugador. A ver, ¿me permites hacer una aclaración? Se me dice que está perdido, José. A ver, ¿me permites? El partido, por tres jugadores de la América, Tigres fue campeón. Sí, hombre. ¿Cuántos resultados hay en el fútbol? Se gana, se pierde o se empata. Son tres resultados. Y el América perdió. ¿Y entonces quién ganó? Pues ganaron los Tigres. No seas tonto. No seas tonto. ¡Éstale! ¡Éstale! ¿Quién es campeón? Por tres jugadores de la América. Por tres. ¿Cómo dices tres? ¿Quién es tres? Los penaltis. Ya no nos preocupemos por los penaltis. ¿Los tres jugadores de la América? Claro. ¿Le dan crédito a Nahuel? No. ¿Cómo? Yo le doy crédito a Nahuel en la cancha, en los 90 minutos. Mira, no hagas comentarios ridículos, José. ¿Qué? ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Qué ridículo eres! ¡Qué ridículo eres! ¡Qué ridículo eres! ¡Nahuel no tiene mérito! Los juegos van de 90 a 120 minutos en las finales. Y el juego es de 120 minutos. ¡Ahora sí eres! En todas las partes del mundo así es. ¿Por qué no ganó el campeonato dentro de la cancha? ¡Nahuel ganó! ¡Ah, no lo sigues! ¡No, lo ganó fuera! Lo ganó acá en la Alameda. ¡En la Alameda mismo lo ganó! ¡No ganó el Alameda! ¡En la Alameda lo ganó! ¡En el final de cualquiera gana! No lo queríamos perder en la Alameda. ¡No, no, no! ¡Ya, déjalo! ¡Qué va, claro! ¡Hay que descargarlos que se los abonen! La semana pasada lo estaban reventando otra vez, cuando lo perdieron y cuando empataron. ¡Ahora ya va a ser el primer juego! ¡Permiso, los señores, porque Mituca de Oro, así lo dijo, de tener descanso! Y tiene toda la razón. Ahora Mituca los hace descansar. Ahora Mituca está consciente. Ahora Mituca goza. ¿Qué? Ya no es el amargado de... ¡No, no! ¡Qué veleta eres de verdad! Cambias a cada instante, cada peña. A los hijos se les quiere, independientemente de cómo sean. Yo, por ejemplo, a Mituca de Oro, lo quiero independientemente de los resultados. Pero ahora que me está dando lo que yo le pido, postre. Lo quiere más. Mira Mituca. Que está sacando buenas calificaciones en la escuela. Ese cuadro de tigres, esos 23 o 24 titulares, permíteme. ¡Tú, te voy a llevar a la Alameda! A ver, nos vamos a ir a la Alameda. Ese equipo de tigres, cualquiera lo hace campeón. ¿Ah, sí? Toca, toca. Cualquier entrenador con ese grupo que tiene. Sí, claro. Desde la portería hasta la delantera. ¿Qué puro seleccionado de primer nivel? Viendo el partido de ayer. Es más, yo a ese grupo, ese equipo, lo dirijo por teléfono. ¡Ah! No seas campeón. Eso lo dijo mi loco hace como 83 años. ¡Mir respeto para el señor! ¡Mir respeto! Ese equipo, cualquiera lo dirige. Mi tuca de oro. ¡Cuál tuca, hombre! Por WhatsApp, papá. ¿Cómo que por teléfono? ¿Cómo que por teléfono? ¡Por Twitter! Se quedó el teléfono. Se quedó en el 73. Bueno, por teléfono. Habiendo tantas cositas así. Mira, aquí está. Por celular. Aquí lo tengo. Perdón, no por teléfono. Por celular dirijo ese equipo. ¿Y sigue siendo el teléfono? ¡Sigue siendo el teléfono! ¡Vamos con los rayados! ¡Vamos! Ahora, vamos a criticar a los rayados. No, hombre. ¿A qué le vas a criticar? Sí, mira. Vamos a regresar con los goles. ¡Órale! ¿Sí? Los vamos a cortar. Y ahora vamos con los rayados también. Pero es un hecho. El campeón está de regreso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. A la América no quiere le gana, hombre. Ahorita.